En unas horas la Cámara de Representantes tendrá un número récord de congresistas hispanos, 47 en total, de los cuales 14 sones inelectos. Nos convertimos en el primer emigrante en la historia de Arizona de ganar un asiento federal en el estado. Y la verdad es que eso ha traído mucho orgullo a la familia, ha traído orgullo a la comunidad, obviamente. Juan Ciscomani es originario de Hermosillo, México, y uno de los nuevos rostros en Washington. Este emigrante de primera generación busca crear puentes para evitar un congreso dividido. No va a cambiar en un día, pero sí hay mucha posibilidad de poder trabajar juntos. Tenemos que, porque cuando tenemos un margen tan chico en la Cámara Baja como lo tenemos, no hay opción. Lo dice porque los demócratas tienen el control del Senado y los republicanos de la Cámara Baja. Una de las grandes incógnitas del día es la pelea que hay entre los propios republicanos. ¿Por quién será su líder y también presidente de la Cámara de Representantes? Después de las elecciones pasadas, en noviembre, obviamente el partido está buscando culpables y definitivamente está culpando a Kevin McCarthy. Kevin McCarthy ha llevado a cabo un intenso cabildeo buscando los votos de 218 de sus colegas. ¿Puedes creer que el voto aún está abierto? Para ser el próximo presidente de la Cámara Baja. De no lograrlo, sería la primera vez desde 1923 que se necesitarán varias votaciones. Sin un presidente, la Cámara no puede avanzar. Es un grupo de republicanos conservadores los que se niegan a darle el apoyo a Kevin McCarthy, pero la respuesta, si consigue ser el líder de la Cámara de Representantes, la sabremos en unas horas cuando comiencen las votaciones. Es toda la información desde el Capitolio. Y muy importante lo que menciona Zulema, nada más puede pasar en la Cámara de Representantes hasta que elijan un líder. Gracias por la información. Gracias por ver el video.